Francisco Escobar, coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática, mi compañero y compañero, el compañero Doctor Lagunas Hernández, dirigente regional en Juventino Rosas, Villagrán y Celaya. Señor, hablando de sueldos a nivel nacional y a nivel estatal, ¿cómo ve usted? Bueno, nosotros, la Unión Campesina Democrática, respalda totalmente la decisión del Congreso de la Unión de disminuir los salarios de la alta burocracia, incluidos, por supuesto, los de los integrantes del Poder Judicial, los ministros de la Corte, coincidimos con el criterio del Presidente de la República que cobrar esos salarios es una injusticia en un pueblo tan desigual como es el pueblo de México. No es posible que un ministro de la Corte gane 600 mil pesos al mes, mientras que un trabajador tiene que trabajar 25 años para ganar esa misma cantidad o para pagar una casa del Infonavit que cuesta 600 mil pesos. Un trabajador tarda 25 años en pagarla, mientras que un ministro de la Corte se lo gana en un mes. Eso es totalmente injusto y, por tanto, nuestra organización respaldará decididamente la disminución de los salarios de los altos funcionarios e incluso nosotros nos pronunciamos porque los salarios de la burocracia estatal, del gobernador, de los secretarios de Estado en Guanajuato, de los diputados locales, de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, también se disminuyan sus salarios. Nosotros creemos que también es injusto. El gobernador alega que les quita su salario, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador se para desde las seis de la mañana y todo el día trabaja en bien de los mexicanos y con todo respeto para el gobernador, no se compara la responsabilidad que tiene el presidente de la República con la que tiene el gobernador de Guanajuato. Sin embargo, el gobernador de Guanajuato gana dos veces más casi de lo que gana el presidente de la República. Por tanto, nosotros nos pronunciamos y estaremos exigiendo que los salarios de la burocracia estatal, empezando por el gobernador, se disminuyan y que nadie gane más que el presidente de la República, nadie en la burocracia. El presidente Andrés Manuel va a ganar 108 mil pesos mensuales, es un salario suficiente para que cualquier persona viva en la justa medianía y más si son burócratas, más si son políticos, la política no es para enriquecerse y creemos que se deben de disminuir los salarios. Y nosotros vemos por un lado, incluso hoy nos sorprende que integrantes del Poder Judicial a nivel federal se estén manifestando en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, cuando miles de mexicanos hemos sido encarcelados por manifestarnos. Es curioso, nosotros mismos estuvimos en la cárcel por manifestarnos, se nos inventaron delitos. Hoy esos que se manifiestan son parte de un poder judicial corrupto, es uno de los poderes más corruptos que tenemos en México y hace años un juez de distrito nos juzgó, inventaron unos delitos y nos sentenció, encontrábamos culpables con manipulación de pruebas armadas para fabricarnos delitos y hoy, bueno, no puede ser que ahora esos mismos integrantes del Poder Judicial sean los que se están manifestando para que se les mantengan sus privilegios, para que se les mantengan esos salarios. Por eso estaremos, de ser necesario, manifestándonos nosotros porque sí se les bajen los salarios a esa alta burocracia.